Estuvimos nuevamente en el territorio de la Costa Chica, estuvimos concretamente en Cruz Grande y estuvimos también en San Marcos, muy concretamente en dos poblaciones que registran mayores, diríamos, como emergencias el día de ayer. El día de hoy la instrucción fue que una serie de funcionarios y funcionarias del gobierno del estado, los secretarios, todos, todos, están en el territorio de la Costa Chica, de acuerdo a sus comisiones. Hay comisiones desde Coajinicuilapa, Ometepec y Leatenco, que fue un municipio que incluimos por parte de la montaña, porque tenemos información que tuvo muchos daños especialmente en caminos. Entonces, hoy todos los funcionarios y funcionarias, secretarias, secretarios, están en el territorio. Les quiero informar que en las zonas más complejas, como este, como este pesquería, hay en este momento comedores, o sea, la gente tiene donde comer ahí. Trasladamos comedores de otro lugar ahí con el apoyo de Cedesol. Hay ahí pipas de agua, porque uno de los problemas que tenían es que no tenían agua. Hay cinco pipas que están al servicio de la población. Hay también ahí atención médica y, por supuesto, hay paso. Y entiendo que también ya hay luz. Diríamos que en el tema de cuatro bancos, que es otra población también, que es del municipio de Cruz Grande, hay comunicación. Ayer, después de que yo llegué ahí, la comunicación se inició alrededor de las 12 del día. Fue una de las poblaciones que causó más alarma por sus afectaciones. Tienen también una planta potabilizadora que la Secretaría de la Defensa Nacional les llevó. Y creo que en sí, en todos los municipios que tuvieron daños, todos tuvieron afectaciones, unas más, unas menos. Pero destaco que los municipios que tuvieron más afectaciones fueron San Marcos y Cruz Grande. Y también Acapulco, en la zona donde más se resintió, fue Barra Vieja, Lombo de Chapultepec. Independientemente de una serie de poblaciones más, que sería largo en este momento repetir. Fundamentalmente con los vientos. Los vientos se llevaron muchas láminas, muchos techos. Y esto, sin duda, ocasionó daños. Muchas inundaciones. Entonces, nosotros creemos que el día de hoy tendremos un cierre, lo que podríamos llamar un cierre final. Pero creemos, calculamos que los daños a casas van a rebasar los 3.000. No sé si 3.200, 3.300. Pero hoy en la noche o tarde o noche tendremos un cierre. Entonces, pasamos de la emergencia y ahora hay que ir a la ayuda más a fondo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además de que la gente coma, de que la gente tenga luz, de que la gente tenga agua, de que la gente, por supuesto, pueda entrar y salir de sus pueblos. Bueno, hay que ver cómo les vamos a ayudar a todos los que salieron afectados. Como les decía, hay una cantidad que yo calculo va a terminar como en 3.500 o 4.000 afectaciones a casas. Hoy lo checaremos. Tenemos, hay eso, hay que ver cómo les vamos a ayudar. Se perdieron muchos muebles, colchones de personas, de familias. Primer asunto. Segundo asunto, tenemos que ver cómo vamos a ayudar a los pescadores. Hay mucha gente que no puede pescar porque se quedaron todos ahí con complicaciones. Tenemos que ver de qué manera les podemos ayudar con empleo temporal. Y por supuesto también tenemos que ver algo muy importante que este me parece que es un tema fundamental de la afectación. Las afectaciones al campo, a las siembras, al maíz. Este es un tema que nos va a mantener, por supuesto, ligados en el trabajo con la Costa Chica. También en la Costa Grande hay un problema en Petatlán. Allá también hubo una inundación de más de 400 casas en Petatlán. Y hay que darle seguimiento a todo esto. Me parece muy importante que ustedes la tengan, que sepan en qué condición está. A nadie le interesa, ni le conviene, ni impide que llegue un huracán. Llegó. Creo que los daños ahí están. Yo tengo una evaluación, cálculo, cálculo, me interesa mucho decirles que es un cálculo que yo creo que este paso del huracán nos va a costar entre 200 y 250 millones de pesos en las afectaciones que tenemos a la vista.